¡Vale, Trio! ¡Vamos! Derecha 6 Izquierda 6, larga Derecha 6, en izquierda 6 Derecha 4, estrecho Izquierda 4 Salto Salto, muy larga Derecha 6, en izquierda 4 Derecha 2, en izquierda 4 Derecha 4, larga Derecha 6, en izquierda 6 Derecha 5, en izquierda 6 Derecha 2, estrechamiento Por puerta Izquierda 6, estrecho En izquierda 2 Derecha 4, en izquierda 3 Izquierda 3, larga Estrechamiento Por puerta Derecha 6, en izquierda ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Izquierda 6, en derecha 6 Gas Salto, muy larga Izquierda 5, en derecha 3 Muy larga Izquierda 6 Izquierda 6, tras casas Derecha 3, estrecho Izquierda 6, en derecha 6 Izquierda 2 Izquierda 6, derecha 3 60, derecha 4 Gas 300 ¡Venga! Puedes hacerlo mucho mejor Izquierda 4 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 3 Derecha 3, barrera adentro Derecha 2, larga en izquierda 3 Derecha 5 Derecha 5 Estrecho Y... Izquierda 5 Has ganado algunos puestos Sigue así Izquierda 3, muy larga ¡Gas! 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 Aminora, derecha 4 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5, en derecha 6 Derecha 4 A punto y final No me esperaba acabar así ¡Gas! 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 ¡Gas!